Cuando empezaron a salir los primeros rayos del sol, Don Fraxides se levantó de la cama muy molesto por las discusiones y peleas que ocasionaron personas en estado de ebriedad durante la noche. Aún en el patio del alojamiento se veían sillas de madera destrozadas, pedazos de vidrios, manchas de sangre, un aspecto desastroso como un campo de batalla. Pero el deseo de participar en el desfile que estaba programado para esa mañana hizo que jalara lentamente el cierre del bolsón hasta abrirlo, sacó el traje azul y sacudiéndolo suavemente lo colocó sobre la cama, luego continuó con la camisa, la corbata, los calzados que solía colocarse en actos especiales y lo más apreciado, la pequeña cajita de madera que contenía su calatrava y varias medallas de condecoraciones. Después de media hora se encontraba listo para salir de aquella pieza de paredes tristes que resaltaba por sus colores azul y café. Como siempre desconfiado observó debajo de la cama para asegurarse de que no se quedaba alguna de sus pertenencias. Suspirando profundamente levantó el bolsón con una mano mientras con la otra sostenía el bastón y paso a paso se alejó del alojamiento Tacna. A esa hora, en esa misma calle había muchos camiones estacionados con carga y pasajeros con destino a San Pedro, Bolívar y Zacaca. En la acera había varios puestos de venta de desayuno. Por un momento se detuvo para observar y decidió acercarse a uno de ellos para servirse una taza de café. Minutos después se dirigió hacia la Federación de Beneméritos de la Guerra del Chaco, reflejando en sus ojos el entusiasmo de participar en el desfile. Su llegada fue recibida con abrazos y felicitaciones por parte de sus camaradas, la conversación se extendió por más de una hora. Por último, se trasladaron en grupo al sector de concentración para hacer su ingreso. El 14 de junio a las 10.30 de la mañana de la mañana en la plaza, 10 de febrero, se oía el sonar de los tambores de guerra de la banda militar mientras ingresaban los valerosos excombatientes de la Guerra del Chaco demostrando su patriotismo. La característica calatrava les cubría la cabeza y en sus sacos a la altura del pecho habían varias medallas de condecoraciones de, acuerdo a sus méritos. Sus rostros mostraban cansancio por la edad, algunos caminaban con pasos lentos con la ayuda de bastón o muletas de madera por tener la pierna o el brazo mutilado. Había indiferencia de las personas que desconocían que se recordaba en esta fecha. Pocos valoran la valentía y coraje de los 200.000 soldados bolivianos que participaron en la Guerra del Chaco en defensa de nuestra riqueza petrolífera, con un saldo muy triste de 50.000 muertos, 20.000 prisioneros y con un costo de 228 millones de dólares estadounidenses. Después de concluido el desfile se congregaron para escuchar la retreta con la música nacional, algunos sentados en las bancas y otros se mantenían de pie. Sus rostros denotaban tristeza con la mirada fija recordando el pasado, pero lo que sorprendió a muchos fue la presentación de un grupo de jóvenes estudiantes inquietos por la música que llegaron de la ciudad de Sucre. Con mucho cariño les dedicaron, boquerón abandonado. La vibración de guitatras, charangos, bandolinas y concertinas hacía que vuelvan al pasado, recordando los momentos difíciles y de tristeza que pasaron en la guerra. Algunos con la mirada fija y perdida se secaban con el pañuelo las lágrimas. A cada momento se mordían los labios con los dientes. Pasado el mediodía todo terminó, la despedida fue con abrazos, no faltaban las recomendaciones, se alejaban en grupos o individualmente por diferentes calles de la ciudad. Muchos habían llegado del área rural para participar en el acto y entre ellos se encontraba Don Fraxides, un hombre delgado con la espalda encorvada, la barba y la cabellera blanca como la nieve y los lentes gruesos que llevaba sobre la nariz muy poco le ayudaban a ver. Con pasos lentos, por las secuelas que una bala le dejó en la pierna derecha, durante la guerra, llegó al mercado Bolívar, observó aquellas casetas viejas construidas de madera y calaminas, el desorden de la venta de productos y la gente que iba y venía ignorando su presencia. Luego decidió a comprarse pan y plátano, pero por unos segundos se puso a pensar que su familia lo esperaba. Cansado continuó su recorrido hasta llegar a las calles Tacna y Bolívar. En ese lugar transitaba mucha gente, otros esperaban los camiones que llegarían de Bolívar, más adelante se encontraba la movilidad que buscaba y de pronto se escuchó las voces de sus paisanos. Buenas tardes Don Fraxides. Don Fraxides, buenas tardes. Con mucho esfuerzo, levantando la mano, les respondió, buenas tardes, Doña Justina. ¿Cómo estás hijito? Buenas tardes. Señorita, buenas tardes. Al llegar a la puerta de la movilidad pidió con la voz cansada, por favor niñitos, ayúdenme a subir. Sonrientes dos jóvenes bajaron para ayudarlo a subir y acomodarlo en el primer asiento al lado de la ventana. Muy amablemente Don Fraxides les extendió la mano, gracias jóvenes. Eran las primeras flotas destinadas para el pueblo, una novedad para los pasajeros que estaban satisfechos porque había terminado sus viajes incómodos en los camiones donde eran transportados junto con la carga y sus animales. Los asientos no eran cómodos estaban hechos, de madera y se daban modos para ablandar el pesado viaje con sus frazadas o chamarras. Los pequeños ojos de Don Fraxides observaban a través de la ventana a la gente de la ciudad mientras recordaba el color humano de sus paisanos de la diferencia económica que había en ambos lados. En los pasajeros despertó la curiosidad por las medallas de condecoraciones que brillaban en el saco de Don Fraxides, quien a su edad aún no perdía el hábito a la lectura que aprendió después de la guerra. Acostumbraba comprar periódicos para ampliar sus conocimientos sobre la problemática nacional e internacional. Muy concentrado leía el periódico, La Patria, de la ciudad de Oruro. Tenía preocupación sobre nuestras riquezas naturales como el petróleo, el gas, los minerales y muchas otras que fueron entregadas a las empresas transnacionales. Estaba molesto con los gobernantes bolivianos que servían de rodillas y halagaban a sus amos del Imperio del Norte. Fraxides murmuró. La historia los juzgará a Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga, Carlos D. Mesa y a otros malos gobernantes que traicionaron a nuestra patria. Decepcionado por los politiqueros que administraban el país, se preguntaba qué futuro les espera a nuestros hijos si los gobernantes y parlamentarios continúan con la mentalidad de acumular fortuna y servir fielmente al Imperio. Continuaba observando. A las personas humildes que esperaban los camiones para retornar a su comunidad, niños y ancianos extendiendo la palma de la mano para conseguir una moneda, algunos descalzos, con pantalón y camisa de valleta oscuro, sombrero de lana de oveja, en los rostros de sus padres se reflejaba la preocupación por el futuro de su familia por no lograr sus sueños de mejorar su situación económica. Muy triste Fraxides recordaba que, miles de bolivianos dieron su vida en defensa de nuestro petróleo, pensando en el futuro de nuestros hijos para que tengan una vida digna. Pero en ese momento el frío le hizo interrumpir sus pensamientos para colocarse el abrigo que le llegaba debajo de las rodillas. Posteriormente se cubrió el cuello con una chalina de lana negra de alpaca y por último se puso los guantes de cuero porque tenía las manos congeladas. Levantando su mirada observó el pasillo que ya estaba repleto de pasajeros sentados sobre sus bultos esperando la partida, pasaban los minutos y la fatiga de los niños hacía que las personas mayores griten. Ya está completo. Maestro vamos. El conductor ingresó silbando y para calmar los ánimos respondió, Nos vamos queridos paisanitos. Estaban obligados a viajar repleto de pasajeros, la mayoría agricultores, algunos estudiantes normalistas y sus docentes. Los chillidos de los niños no le molestaban, pero sí el aire que se ponía pesado por los malos olores de las medias sucias, janantas pañales, mojados de orín, cuerpos sudados y no lavados, todo esto se mezclaba porque las ventanas estaban bien aseguradas, solo había pequeñas rajaduras en el piso por donde entraba un poco de aire. Praxides observó las sonrisas inocentes de los niños que estaban sentados en el piso del pasillo y se preguntó qué será de ellos cuando sean jóvenes. Mientras iba a Zacaca su mente viajó con los recuerdos al pasado, cuando tenía 14 años fue la primera vez que había sentido un miedo profundo. Un domingo cerca de las 3 de la tarde, su padre Don Natalio, de constitución robusta, alto y de bigotes blancos, le dijo, Fraxides, hijo, tienes que ir a la loma a cortar cebada para nuestros animales. Dejando de jugar con el trompo apresuradamente ingresé en mi cuarto para sacar mi poncho, un pedazo de carne y unas cuantas papas que habían sobrado en la olla. Mi padre me esperaba en la puerta de calle con el caballo bien encillado y las dos mulas. Como siempre me recomendaba que tenía que apresurarme porque el tiempo estaba malo. Montando al caballo le contesté, No te preocupes papá, voy a estar antes de que anochece.